He comprado un disfraz para David, pero creo que le va a ir grande, entonces a ver qué opináis, si lo devuelvo o no lo devuelvo Hola amiguitos, muy buenas, qué tal? Hoy no va de disfraz y la cosa, hoy va de GPS, de nuestros amigos de Manufacturas GES Vamos a hacer un unboxing de 50 kilómetros GPS Macel C606 Pero no lo vamos a hacer aquí, que eso de hacer un unboxing aquí encerrado, esto es muy feo Esto, un GPS, hay que probarlo al aire libre, en el monte Hola madrilla, qué tal estáis? Esta es la segunda toma, esta mañana hemos estado en su casa, hemos estado grabando y al final lo que he grabado, va a la mierda Arte y ensayo Correcto Arte y ensayo Estábamos hablando del 40 kilómetros Macel, que no íbamos a hacer una review Exacto, porque hay muchas ya, hay demasiadas, entonces es algo nuestro Ayer dije yo, salí yo de una ruta larga, salieron 90 y pico kilómetros y en ningún momento perdí visión y dejé de verlo, porque el problema que tenía yo Y la gente que empieza a tener ya cierta edad es que de cerca los números mal y la pantalla aún con 37 grados, ni reflejaba, o sea, se veía toda la numeración, o sea, en ese aspecto, maravilloso Si nos ponemos a compararlo con un Garmin de gama alta, que es el número uno de dispositivos móviles, pues hombre, se queda un poco escaso Corto, corto, sí, pero bueno, a nivel de usuario, en el Majen, en la empresa Majen, es el alto de gama, o sea, no tiene más por encima Es táctil, tiene también botones para poder manejar el... Pasar las pantallas Para pasar las pantallas, si por ejemplo vas con guantes para el invierno y no te pasa el guante, pues le das al botoncito y va pasando la pantalla Poco peso, 106 gramos, lo tenía que decir, lo tenía que decir 106 gramos y la verdad es que una pantalla de 2,8, una pantalla buena y un cristal, maravilloso Le puedes meter rutas, a través de la aplicación del móvil le puedes meter rutas y te hace navegación Puedes meterle las rutas que te manda el entrenador Te ponen en el Trenipi los entrenamientos y directamente a través de la aplicación, eso sí, se conecta con el Majen y se pasan las rutas Son 3 o 4 segundos, es lo que tarda Vale, cualquier, coge cualquier sensor, cualquiera, cuando digo cualquiera, cualquiera, es sin manos, gran cadencias, pulsómetro de banda, o sea, cualquiera Lleva Bluetooth y Wi-Fi Esta mañana he estado probando con el radar y la verdad que el funcionamiento muy rápido Y muy bueno La pantalla táctil es muy buena y el auto-pause en el momento que paras, salta el auto-pause En ese aspecto y es súper rápido, conectar el GPS en 2 segundos, tiene la señal adquirida Arranca bastante antes que el Garmin, eso sí, a mí me ha dado la sensación El GPS, ColNAS, Galileo y el satélite chino, macho, que no sé cómo se llama, también lo tiene Badu No sé qué están pensando, pero Badu no, batería, llevo 6 horas utilizándolo 6 horas y lleva, le queda un 35% de batería Marca entre las instrucciones de 17 a 25 horas, con sensores y demás, 15 horas 15 horas, 16 horas Más que suficiente Más que suficiente Correcto Es un dispositivo más que suficiente para el usuario normal No necesitas tener 400 tipos de datos, no necesitas tener 400 tipos de ruta Normalmente cuando el Garmin te hace el recálculo de la ruta, siempre te mete por alguna cagada Te mete por algún sitio que no puedes ir Bueno, con este, haces la ruta en el móvil y la pasas a la parada Para el 90% de la gente, el 80% con esto, suficiente y de sobra 150 euros 160, 160 160 euros cuesta, precio a público El Garmin, el Explorer 2, ¿lo has mirado? 300 300 300, no, no, 300 Y el 530, pues lo mismo Si ya no está en venta, harás el 540 Que vale 400 Escúchame una cosa Que en algún momento hay que parar, eh 350, 400, 500 600 y pico, 700 Se nos ha ido a la cabeza Para lo mismo, ¿vale? 160 Cosas malas, cosas malas La altimetría El tema de los mapas, que te ponga la altimetría de la ruta que estás haciendo Que la altimetría, la marca perfecta, eh Sí, te marca el número La marca perfecta Pero no te sale la gráfica Lo que pasa es que la gráfica del Garmin no es la misma que... A ver, en el Garmin, la gráfica, si llevas 100 kilómetros, pues se va cortando la gráfica de todo lo que llevas, ¿correcto? En este Solo es el trayecto que estás haciendo O sea, es inmediato Digamos que va pasando ¿Os acordáis de cuando salió el carnet de conducir? Que van pasando... Y esto no para, pues esto es igual ¿Vale? Se va haciendo la altimetría Conforme vas avanzando No se queda algo fijo que se va haciendo más pequeño Y la visibilidad de los mapas es un poquitín más reducida Porque solo tienes tres niveles de zoom Y los mapas son los que te vienen Bueno, son los mapas de Europa Ah, por cierto, cuando una vez que lo conectas La primera vez que conectas esto, armate de un poquito de paciencia La instalación... Porque la instalación es muy sencilla Porque es muy sencilla, te lo va dando los pasos y demás Pero tienes que hacerlo con la aplicación que te tienes que descargar Que ella misma te lo dice Veinte minutos La primera actualización, veinte minutos O sea, deja el teléfono al lado del cachagrín Y te vas a tomar un café Después de los veinte minutos Te tienes que conectar el wifi de casa Y descargarte los mapas Muy importante Una vez que tienes la clave del wifi de casa Le das a mapas Entras en mapas Entras en el más Y picas en Europa 6 Si es para España y Portugal, eh El mapa Europa 6 Y te lo descargas Otros diez minutos Una vez que está eso Que al final es media hora A funcionar Ya está, explico Y un poquito más La aplicación es muy sencilla Porque la aplicación es muy sencilla Pero no es como el Garmin que te sale ya Le das tú y tú eliges Aquí hay que hacer los parámetros Vale, si, si Las pantallas Se pueden configurar un montón de pantallas Y con un montón de datos Hasta doce pantallas Y ciento treinta y tres datos Que es una locura Pero así que Así como con el Garmin Lo haces desde el propio aparato Con el Majen Lo tienes que hacer desde la propia aplicación de Majen Exacto Que es muy sencillo Y muy intuitivo y muy fácil, eh Y en cuanto le das Pones las pantallas Pones tú como lo quieres Le das a actualizar Y en un segundo Un segundo tarda Un segundo lo tienes todo aquí Escucha Acabas el entrenamiento Le das aquí Y una vez que le das aquí Le das a A terminar Si la quieres guardar Le das a guardar Pero si la quieres borrar Le das a esta pestañica Que pone aquí Descartar Que no se ve bien Y ya te sale descartar Y aceptar Y ya está Vale Que a mi esto A mi esto Es que A mi esto Los dos tres primeros días Que he estado haciendo probatinas Un montón de rutas De cero kilómetros Subidas a Strava Correcto Ah, otra cosa Strava Te conecta con Strava Y con Training Peak Se sube Pues eso Como el Garmin Cagando leches Menos la temperatura Exacto La temperatura No tiene Casilla de temperatura En el momento Correcto No todos No todos los Garmin Si hay algunos Garmin Que no tienen sensor de temperatura Este tiene sensor de temperatura Pero no te dibuja gráfica Ni en el momento Puedes ver el número Una vez que te conectas a Strava Si que en el Strava Te parece la temperatura máxima Mínima y demás Y cuando acabas la ruta Aquí mismo En el Magene Si le das Te sale la temperatura La más baja Y la más alta Correcto Joder Que repaso la ha dado Ha quedado esto de cojones No, no Yo creo que ha quedado como el culo David Ven a despedir Anda Que no ha quedado mal Lo hemos explicado todo Como lo tenía Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Bueno, eh Espero que os haya gustado 160 pavos 700 Balanza arriba, balanza abajo Pues eso Ya sabemos lo que hay Suscríbete A los canales Chao Adiós amiguitos Dale a like Suscribíos Y dale Es que Ostras Te ha liao Sí Adiós amiguitos Asistente inteligente Asistente inteligente Límite O sea Si te excedes del ritmo cardíaco ¿Por qué esta está en inglés? Asistente inteligente En español Automatic Headlights Eso Back Back home Eso lo tiene en inglés Porque en la aplicación lo tiene Porque yo tengo luces automáticas Advertencia frecuencia cardíaca Recordatorio de regreso Recordatorio de recarga de energía Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué? Pues porque en la aplicación Hay que Esto no se ve una mierda eh La pantalla En la aplicación En la aplicación ¿Y por qué se te apaga? Porque lo tienes con la batería ahí Lo tienes en batería para que se te apague No, pero esto no es Están los ajustes Ahí Ajustes Ajustes Sí Gestión de energía Gestión de energía Apagado automático Anda Y apagado automático Venga ¿Y ahora cómo se pone en español? Preferencia de unidad No, esto no es Madre Te vuelves loco Configuración Idioma Idioma español Si yo lo tengo en español No, no lo tienes en español Claro que lo tengo en español ¿Cómo te gusta tocarme el dispositivo eh? Jesús ¡Gracias por veralee!! Peace